Muchachona, muchachona, agarrate tu sostén, que allá arriba de la lona se formó el brem 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 y se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás, como la cumbia del lazo y nos vamos a bailar un paso para adelante y un paso para atrás, mueve tus caderas con facilidad, un paso para adelante y un paso para atrás yo no doy barato, eso no se da